Muy bien. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy básico, para algunos muy bonito. A mí me gusta mucho este tema. Es esencial en neurociencias, en psicobiología, en psicología, etc. Y por conocimiento, por cultura general, yo creo que todos deberíamos saber un poquito sobre esto. Y es sobre de qué está hecho el tejido nervioso. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso. Una introducción rápida, que es el sistema nervioso, el tejido nervioso. En especial nos vamos a introducir en las células, ¿no? Cuáles son las células, qué funciones tienen, cuál es su estructura, etc. ¿Listo? Entonces, por favor, abróchense los cinturones. Tomen su taza de café o lo que vayan a consumir, que no afecte tanto sus neuronas. Y vamos a comenzar. Bueno, lo primero. Aquí vemos en este dibujito, esta animación a mí me encanta. Y es una fotografía, un video que se hace, que lo aceleran un poquito, pues para ver la interacción entre diferentes neuronas, ¿no? Acá vemos como un preparado de tejido nervioso, ¿sí? Y vemos que las neuronas no son como nos las han pintado, ¿no? No son como nos las imaginamos. Casi siempre que uno se imagina una neurona, uno está imaginándose un arbolito, ¿sí? Muy bonito, muy simétrico, muy titino, pero muy rígido y quietico, ¿sí? Y así no son las neuronas en la vida real. Las neuronas en la vida real son organismos vivos que están cambiando todo el tiempo, que se conectan y hacen relaciones, parcerías intensas con sus vecinas, así como ustedes, que se integran en ciertos circuitos, que van cambiando sus relaciones y que algunas incluso se mueven del lugar donde están, ¿sí? Y se remodelan permanentemente, ¿no? Entonces, esto es en realidad muy hermoso el tejido nervioso, ¿no? Su dinamismo, su cambio y cómo a partir de este dinamismo y cambio van surgiendo nuestros pensamientos, emociones, subjetividad, todo lo que somos, ¿vale? a partir de esos pequeños ladrillos, ¿bien? Bueno, dado que vamos a hablar del sistema nervioso, quisiera que alguno de ustedes me contara de qué está hecho el sistema nervioso, además de las neuronas, obviamente, ¿qué más compone el sistema nervioso? Ay, no le pregunté, Gabriel, ¿tú vas a llevar, llevo yo o tú vas a desconectar y yo llevo el registro de las participaciones? Sí, ¿tú vas a estar conectado acá? Sí, sí. Listo, entonces dale, para no abrir los dos el mismo archivo. Muy bien, entonces, aquí nos está, va a participar Hanna, cuéntanos Hanna. Bueno, pues está como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, entonces, bueno, en el sistema nervioso central está la médula espinal y el cerebro. Pero, espera, Hanna, a nivel celular, a nivel de ladrillitos individuales, ¿qué compone el sistema nervioso? Ok, pues digamos que en cuanto al sistema nervioso, pues la membrana celular, como el citoesqueleto, mitocondria, microtubulos, el núcleo. Eso estaría dentro de las células, ¿cierto? Gracias. Hanna, dale el puntico, Gabriel. Valery, cuéntame. Profe, pues yo iba a decir algo parecido a lo de mi compañera, y es el hecho de que como a nivel microcelular, o entre las células, pues está como una célula, pues están los componentes de las células, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo. ¿Y qué tipo de células? Dime, profe. ¿Qué tipo de células tenemos dentro del sistema nervioso? Las neuronas. ¿Y qué más? Creo que en la lectura mencionan otras, otras células, que son las, creo que se llaman gliales, gliales, gliales. Glia, glia, sí, de glú, vienen de pegamento. Eso. Muy bien, Sofí. Muy, bueno, entonces, Rebeca, tenés la mano levantada, creo que te fuiste a hacer final. Está todo loco. Sí, profe. No, pues voy a decir que existían diferentes tipos de células gliales, o glías, perdón, según el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central están los astrocitos, la micronatia, los epedimales, los oligondrocitos y el radial. Y en las periféricas están las de Schoen, Satelita y Muller. Pues sí, gracias, Rebeca. Muy completa tu respuesta. Bien, ahora les doy la oportunidad para que los demás participen, ¿listo? Entonces, si quieren bajen la manito. Ahí creo que participaron tres, cuatro personas, Gabriel, para que las apuntes. Sí, tres. Listo. Entonces, tienen razón ustedes, niñas. Entonces, el sistema nervioso es un conjunto de unidades, como todo sistema, que van interactuando y van cambiando a lo largo de la vida. Y que permiten la emergencia de cosas más complejas, como es nuestro comportamiento, nuestras emociones y demás. Ese sistema se constituye a nivel celular, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de células? De dos tipos de células básicas, que son las células nerviosas. Ambas células se llaman células nerviosas, que son las células, las neuronas y las células de glía o gliositos o neurogliocitos. De la misma forma, no van a ver en todo lugar, ¿sí? Aquí vemos una, esta fotografía, este videito también, este gif, es muy bonito, que nos muestra la hermosura y la complejidad de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y el entramado de relaciones que hay. Además de las neuronas y células de glía, tenemos otros tejidos que van a permitir que funcione nuestro sistema nervioso. Son los vasos sanguíneos, tejido conectivo y unos componentes líquidos. En la mayor parte del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, está nadando, está en un componente líquido. Cerca del 90% del volumen, ¿sí? Y del peso del sistema nervioso central, del encéfalo, se debe a el líquido que lo compone. O sea, eso es pura agua, eso es una esponja. Tú lo oprimes y es baboso y se pega en los dedos y todo el cerebro. ¿Listo? Por eso, si hay pérdida de líquido, en cualquier momento, vamos a sufrir. Este líquido se llama líquido cefalo-raquídeo, ¿sí? ¿Conocen alguna condición, muchachos, que nos haga deshidratarnos? ¿Alguna droga que nos haga deshidratarnos y que haga que el que tanto neuronas como glías y vasos sanguíneos funcionen mal? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Ninguno conoce una droga que nos deshidrate? Nos dejó la pregunta, la puedo repetir. Que si conocen alguna droga que nos deshidrate y nos haga sufrir, que haga que nuestro sistema nervioso sufra. Sebastián, cuéntanos. Pues yo supondría que el alcohol deshidrata. El alcohol, muchas gracias, Sebastián. Exactamente, ¿no? Entonces, vean cómo estamos conectados, ¿no? El alcohol puede generar deshidratación enorme, incluyendo de la cantidad de líquido en el cual nadan las neuronas. Y tan pronto baje un poquitico el líquido que compone el sistema nervioso, inmediatamente este sistema se va a ver desequilibrado y comienza a mandarnos señales de que algo está muy mal. Y cómo se llama ese estado en el cual el sistema nervioso nos está indicando de que lo estamos matando, de que le estamos haciendo daño, ¿sí? Es guayao, ¿no? La resaca. Depende del país. En Colombia lo llamamos guayao, pero pues en México y en otros lugares, en Brasil y demás, resaca, ¿no? Hangout. Muy bien. Bien, entonces, esta es la hermosura, la exuberancia de nuestro tejido nervioso y a partir del cual va a emerger la complejidad de nuestra vida intelectual, emocional y demás. ¿Listo? Vamos entonces a hablar de los principales componentes, por ahora, celulares, las neuronas y las células de glía. Vamos a comenzar con las células de glía. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Rebeca, gracias. Entonces, las células de glía, ¿sí? Vienen de la palabra glú, porque por mucho tiempo se pensaban que no era nada más sino pegamento. Eran las que permitían que las neuronas se pegaran unas con otras y le dieran una estructura al sistema nervioso, ¿sí? Y que básicamente por mucho tiempo, más o menos hasta hace unos 20 años, se consideraba que las células de glía no eran más que las células como las sirvientas de las neuronas. Sí, las del servicio generales, las alimentaban, las limpiaban, pero que el procesamiento nervioso era principalmente responsabilidad de las células de las neuronas. Esa visión, por eso se le llamaba células de soporte, ¿sí? Esa visión de las neuronas como células de soporte ha cambiado bastante en los últimos años y cada vez cambia más. Cada vez descubrimos más sobre la complejidad de las glías, ¿sí? Y sobre su importancia enorme, enorme, enorme en el funcionamiento psicológico, en el neurodesarrollo, en las enfermedades psiquiátricas, en las enfermedades neurodegenerativas, demencias, Alzheimer y demás. O sea, básicamente, en todo lo que, para que nuestro cerebro pueda funcionar y nosotros podamos tener sueños, pensamientos, nos desarrollemos, etcétera, necesitamos de células de glía todo el tiempo, ¿bien? Y ellas hacen unas unidades bien complejas con las neuronas, casi que no podemos separar muy bien las neuronas de las células de glía. Incluso se han descubierto ahora que las células de glía son capaces de producir potenciales de acción y liberar neurotransmisores. Entonces, cada vez la función es más compleja. Aquí vemos en este dibujito varias células de glía, una neuronita, ¿sí? Con los astrocitos, las microglías, las células ependimales, los oligodendrocitos, las células satélites, etcétera. Bien. Como ya lo había dicho Rebeca en su participación, las células, tenemos células de glía en el sistema nervioso central y células de glía en el sistema nervioso periférico. Ustedes ya me han mencionado bastante el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? No sé si para ustedes sea claro cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y periférico. ¿Cómo yo hago para dividir objetiva y anatómicamente el sistema nervioso central y periférico? ¿Alguien sabe? Cuéntame, Gabriela. Bueno, pues anatómicamente el sistema central nervioso básicamente consta de las partes que están recubiertas por los huesos del cráneo y la columna vertebral, es decir, el cerebro y la médula espinal, si no estoy mal. Mientras que el sistema nervioso central... Dale, dale, Gabriela, para dar la oportunidad a Sara que hace rato está levantando la mano. Gracias, muy, muy bien. Tus respuestas son muy bien, ¿no? El sistema nervioso central está protegido por hueso, ¿sí? Y ya vamos a mirar qué más. Sara, cuéntame. Diego, se le trabó el micrófono a Sara, pero ya está intentando arreglarlo. Ah, y Sara, ¿sí ves? Cuando le damos la oportunidad. Manuel, María Paula Galeano, dime, a ver. Profes, que no te escuché bien, ¿cuál era? ¿El sistema nervioso central o el periférico? ¿En qué se diferencian los dos? Ah, ok. Bueno, pues además como en la parte física se caracteriza como... O sea, por la manera en que se comunican. Pues el sistema nervioso central se comunica, pues, con el resto del cuerpo, pues, por medio de los nervios conectados al cerebro y a la médula. Y, pues, estos nervios, pues, son como miles de neuronas individuales, pues, envueltos en la membrana protectora. Y los otros se obtienen por medio del ambiente de las células especializadas. Es decir, que estas, pues, como fibras nerviosas... Ahí estuvo, hasta ahí estuvo bien tu respuesta. ¿Dale? Para no profilizar. Gracias. Los demás, ahorita les voy a dar la palabra. Sara, ahora, pues, te doy la palabra y si te dan el micrófono. Ya, ya me funciona, pero sí, perdón. No, pues, yo iba a decir lo mismo que María Paula, que, pues, básicamente es más que todo la parte como de los órganos sensoriales y los nervios. Gracias, Sara. Muy bien. Entonces, sí, tienes razón, Sara y María Paula. Bueno, anatómicamente, porque la diferencia anatómica es bien importante, y es que el sistema nervioso central, por lo tanto, todas estas células estarán dentro de unas cavidades protegidas por hueso, unos tejidos conectivos llamados meninges, y una bolsita, un colchón de agua de líquido cefalorraquidio, ¿sí? Y el sistema periférico no está protegido por nada de esto. Esto es mucho más antiguo, esto es mucho, o sea, evolutivamente, ¿sí? Entonces, estas células se encargan de, como también lo mencionaron, el sistema nervioso periférico tiene tanto las entradas sensoriales como las salidas motoras, ¿sí? Por ejemplo, las células de Mühner son células propias de la retina, ¿sí? De los mamíferos, ¿sí? Y son células de soporte de la retina, que es una entrada sensorial visual, ¿no? Bueno. Y como también lo dijeron, los axones del sistema nervioso central, periférico, digo, se van a llamar nervios, ¿no? Nunca usen la palabra nervio para el central. Es solamente el sistema nervioso periférico. Aquí lo vamos a llamar tractos y eso lo veremos más hasta adelante. Vamos a ver entonces algunas de las células de glía, ¿sí? Entonces tenemos los astrocitos. Los astrocitos son células de glía en forma de estrella, ¿sí? Si quieren, voy a hacer una cosa acá. ¡Gracias!